Llegó la hora de iniciar con la diversión Para todos, para todos, ya musicamos premios para todo el Salvador Un domingo muy especial, un domingo muy sensacional Con el golo de los modelos, estamos en vivo, al aire vamos ya Domingo para todos, domingo para todos Domingo para todos, domingo para todos Preparate a vivir un toque a todos, espectacular Eso no tiene el gordo Ah, vaya Miren, los invitamos a que no se pierdan en la casa Domingo para todos Todos los domingos a las 12 del mediodía Y un saludo a usted que siempre está pendiente Domingo para todos Mucha diversión es Domingo para todos No se lo pierda Gracias por estar pendiente A través de las redes sociales de nosotros Arroba Domingo para Téctro Este es el baile de él, caminan para todas las mamitas que nos quieren protegerrear Te bailas con los brazos como si vas a volar Después aterrizamos como los del caminan Este es el baile de él, caminan Una bola de malas, por menos que se nos repara Domingo para los bailes, hay que brindar Porque toda melodía que es lo que te va a gustar Recuten en tu barrio Vamos con nosotros a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Después aterrizamos como los del caminan Dale para arriba, dale para arriba, para que pase la barriga Dale para abajo, dale para abajo, dale para abajo, dale para abajo, dale para abajo Dale para abajo, dale para arriba, dale, dale para arriba, para que pase la barriga Dale para abajo, dale para abajo, dale, dale para abajo, dale, come este relato Este es el baile de él, caminan Este es el ritmo original Baila mi cumbia que si para Cuando yo brito, piquir, piquir, pao Este es el baile de él, caminan Este es el ritmo original Baila mi cumbia que si para Con las chicas del barrio Nos vamos a bailar Ya le cambió la mano a la cara Uy, qué bárbara la cara Véngase, véngase Nada, no quiere Y esta seca, dice Feia, ¿quién es? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Tiempo Caro, nuestra hija no hizo caso Ay Bueno Qué cariñoso, fíjate Qué precioso está Y la cara tan grosera que no le hace caso No puede, no puede Ahí va por la mamá, señores La meten presa, no, no Ella prefiere a la Caro Sabiamente Veniesen del tele, mira No le hace caso al tele Esto es gracias a Hoggie's Active Set El niño recibe Su pañal ajustado Ahí está ya, ya se lo dio Ahí está ya Mi cuenta se dio, pero ya tiene tele para su cuarto De 12 Lo puedes encontrar en el mercado, en el supermercado En la tiendita de tu casa, Scott Además te indica a dónde cortar para que ahorres más papel El desperdicio de papel El desperdicio de papel Hay que educar a la familia primero Sí No desperdicio Sí, correcto Muy bien Gracias a Scott Rindemax Para arriba Está rellenando los espacios Muy bien No es lo mismo Lo más barato que lo más económico, señores Lo más barato sale caro Vamos muy bien La cabeza, la cabeza Todavía hay tiempo Dos minutos Dos minutos Dos, tres Jenny en tu casa solo hay papel higiénico, Scott Sí, yo compro fijarte el de cuatro rollos y me dura un mes Caro en tu casa Scott Rindemax No hay papel Tecnología Snake Clean Porque es la única que encapsula y suaviza las moléculas del mal olor Seis Cinco Cuatro Tres Uno Uno Tiempo Tiempo, tiempo Muy bien Fíjense que los dos lo hicieron muy bien La única diferencia es la cantidad de 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 vueltas De veces que se rompió Sí Tuvo menos la segunda pareja, Pedro y Karina Y Karina Vuelta, por favor Como puedan, den la vuelta, niñas Vuelta, modelen, modelen Qué cruel sos Ahí está Ahora Lo que han querido hacer desde el principio Con sus brazos rompan el papel Ya Con ustedes La mujer coma Ahí está La mujer maravilla Se está ahogando ya Karina quedó atrapada Gana Pedro y Karina Y María Jacqueline Jacqueline Vamos a pedirle Bueno, en primer lugar Felicidades que te ganaste cien, ¿verdad? Felicidades Ya se ganó cien Gordo Gordo, quiero agradecer el apoyo también que me han dado Porque muchas personas me decían Ay, no vas a confusar eso Vas a perder No sirve ese programa Pues sí, no sirve Pero uno siempre tiene la fe en Dios Y agradezco de todo corazón Gracias Y quiero decir que este programa es el número uno de El Salvador Gracias a Claro también Gracias a mi familia A mis amigas también Gracias Esta mujer está emocionada ¡Fuerte el aplauso! Nos ha levantado el ánimo todo Bueno, ahora sí Jacqueline Gracias Gordo, gracias Aparte de los cien Escoge uno de los dos números que aparecen en pantalla, por favor Uno de los dos números Vamos a ver Jacqueline, aparte de los cien Escoge un número El hijo El número uno, Gordo Número uno El número uno, gracias a Claro Tiene 500 dólares En total se lleva 600 Y va a invitar a Pupusa a todos aquellos incrédulos ¿Qué le dijeron? No vayas a ese programa Es diabólico Bueno, comenzamos por el productor Es el más diabólico de todos Es que hay que meterlo en agua bendita Bueno, vamos ahora con ¿Qué andaba buscando? Claro, andaba buscando esto Bueno, vamos ahora al segundo lugar Que es de María Guevara Igual tiene la misma oportunidad María María, ¿de dónde nos visitas? De Sonsonate ¿Todo bien en Sonsonate? Todo bien, gordito ¿No se han robado algún monumento, hija? Algo así nada No, solo extrañándolo a usted Ahí vamos allá Hola gordito, hermoso Mucho calor ¿Hace Sonsonate o no voy? ¿Cuál? No, Sonsonate Un saludo para mi niña que está cumpliendo un año ahora ¡Ay, qué linda! Felicidades Número Felicidades El 2 2 Y como regalo para la niña 300 dólares Más los 50 que tenía por segundo lugar 350 Bueno, solo hace falta el del tercer lugar 500, bueno, 600 se llevó el primer lugar 350 porque contamos lo que ya se ganó Ajá Así que felicidades Vamos con El Luis Luis Pero antes déjeme decirle que Para hacer este programa se necesitan Muchos valores porque es largo, ¿verdad? Y soportar el productor también es un Bueno Vámonos ahora con Luisito No te ganaste nada de pisto, pero Vamos con este premio ¿Cuán o tú? El 2 2 dice Luis ¡250 dólares! Tiene que salir volando Para que pueda tener derecho a agarrarlo Y después dar Esos productos a tu compañera De juego 4 3 2 1 Tiempo Afuera Tiempo sale con todo y poncho Porque va saliendo del baño De la regadera Jabón 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 A tu derecha A tu derecha Ahí 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 El tiempo te trae 40 segundos Arriba 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 Ahí Ahí Rectona 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 En la axila En la axila Ahí Dale vuelta Dale vuelta Dale vuelta Toma otra vez el shampoo El shampoo Arriba Así Dale vuelta Dale vuelta Dale vuelta Eso ahí En la cara Dale vuelta Dale vuelta Dale vuelta Dale vuelta Dale vuelta Y tiempo 1 2 Muy bien Aquí está lo que su compañera hizo Veamos Rexona axila Lux en la piel Bounce en el rostro Sedal por supuesto del cabello Los cuatro del baño Por lo tanto Jocelyn Morán Con un tiempo de 1-2 Junto a Reina Ganan esta competencia Y se llevan Gracias a los cuatro del baño 100 dólares Felicidades Gracias a los cuatro del baño Cuatro productos Que no deben faltar en tu baño Primer lugar 150 dólares Segundo lugar 50 dólares Ya les estaba quitando 50 dólares Para la gasolina 150 y 50 Y vamos con los cuatro Por favor adelante Por favor Para que despidamos Con el baile Los cuatro del baño Esta fantástica sección Nuevecita Recién la estrenamos El domingo pasado Y así Le decimos Que lo mejor Para tu baño Son Los cuatro Comienza a bailar Con los cuatro del baño Encuéntralos en la hacienda Todos los días del año Uno Date una vuelta Y ahora te un montón Con luz Sabón Dos Sacude la cabeza Y pasajea la llave Con champú Sedale Alza los brazos Y agitando bastante Más fresco Compresona Desodorante Y viene El cuatro Levanta la cara Y ponte radiante Compón su medalla Lleva los cuatro del baño Para toda tu familia Sobrecito Abre fácil Encuéntralos en tu tienda de confianza